cada vez un poco más. Solemos hablar de la ley de gravitación, pero ignoramos esa maravillosa manifestación, la ley de atracción en el mundo del pensamiento. Nosotros reconocemos el poder de la ley que atrae cuerpos a la tierra, que mantiene a los planetas en sus lugares, pero ignoramos a la grandiosa ley que nos atrae a las cosas que deseamos o que tememos, que hace o deshace nuestras vidas. Pensamiento, una manifestación de energía. Cuando entendamos que el pensamiento es una fuerza, una manifestación de energía, el cual tiene un poder de atracción como el de un imán, entenderemos el porqué de muchas cosas que hasta ahora nos han parecido oscuras. No existe un estudio que recompense al estudiante por su esfuerzo y tiempo dedicado como el estudio de las funciones de esta poderosa ley del mundo del pensamiento, la ley de atracción. Vibración del pensamiento Cuando pensamos, enviamos vibraciones de una sustancia fina y etérea, que son tan reales como las vibraciones que manifiestan luz, calor, electricidad, magnetismo. El hecho que estas vibraciones no sean evidentes para nuestros cinco sentidos no significa que no existen. Un poderoso magnetismo enviará vibraciones y ejercerá suficiente fuerza para atraer a sí mismo una pieza de acero que pese 45 kilos. Pero tampoco podemos ver, ni saborear, ni oler, ni escuchar, ni sentir esa poderosa fuerza. Estas vibraciones del pensamiento tampoco pueden ser vistas, ni saboreadas, ni olidas, ni escuchadas, ni sentidas de una forma ordinaria. Aunque es cierto que existe un número récord de casos de personas peculiarmente sensibles a las impresiones físicas que han percibido poderosas ondas de pensamiento. Y muchos de nosotros podemos afirmar que hemos sentido en diversas formas las vibraciones de los pensamientos de los demás, sea en la presencia del mensajero o a largas distancias. La telepatía y los fenómenos afines no son sueños ociosos. La luz y el calor se manifiestan por vibraciones de una intensidad lejana y más baja que las del pensamiento, pero la diferencia se encuentra únicamente en la escala de la vibración. Las vibraciones de la luz y el calor difieren en la escala de la vibración. Los anales de la ciencia arrojan una interesante luz sobre este tema. La profesora Elisha Gray, una eminente científica, dice lo siguiente en su pequeño libro, Los milagros de la naturaleza. Existe tanta información para especular en el pensamiento, que hay ondas de sonido que ningún oído humano puede escuchar, y ondas de colores que no pueden ser vistas por nadie. El espacio largo, oscuro y sin sonido, de 40 mil a 400 trillones de vibraciones por segundo, y el infinito rango que sobrepasa los 700 trillones de vibraciones por segundo, donde la luz finaliza en el universo del movimiento, hace posible caer en especulaciones. En su trabajo titulado, Cortos capítulos de la ciencia, M. M. Williams dice, No existe una escala entre la más rápida de las ondulaciones o vibraciones que producen nuestra sensación del sonido, y la más lenta de éstas, la cual aumenta nuestras sensaciones del más gentil calor. Existe una gran distancia entre ellas, lo suficientemente amplia como para incluir otro mundo de movimiento, y no hay razón para suponer que esa materia no es capaz de esa actividad intermedia, o que esa actividad no pueda elevar sensaciones intermedias. He citado a los autores anteriores exclusivamente para darles material para el pensamiento, no para intentar demostrarles el hecho de que las vibraciones del pensamiento existen. El último dato ha sido establecido por numerosos investigadores de la materia.